Hola, bienvenidos. Estamos en la cocina del Centro de Formación Municipal. Mi nombre es William, soy uno de los relatores y en esta oportunidad vamos a hacer un especial de mermeladas. Vamos a comenzar con la mermelada sin azúcar. En este momento vamos a utilizar manzana, que es la fruta de estación. Vamos a hacer mermelada sin azúcar con canela de manzana. Vamos a comenzar cortando la manzana. Para este tipo de mermelada sin azúcar vamos a utilizar manzana. Puede ser verde, puede ser roja o puede ser mixta. Tenemos que tener en cuenta que la verde se va a oxidar menos porque tiene mayor cantidad de acidez. Entonces vamos a ocupar menos limón. Vamos a necesitar medio limón exprimido. Idealmente, en el caso de que vayan a usar su cedaña, tienen que agregar solo una cucharadita. La función del limón solamente es otorgarnos la factibilidad de que no se oxide tan rápido la fruta. Por otro lado vamos a utilizar el saborizante, que es canela. Puede ser canela en rama o canela en polvo. En caso de que sea canela en polvo deben agregar apenas un cuarto de cucharita. Y por último vamos a utilizar el endulzante. Y en este caso, en donde la manzana no tiene un alto porcentaje de agua, vamos a utilizar 100 ml de agua, o más o menos la mitad de una taza de agua fría. Nosotros acá vamos a utilizar 5 manzanas en total. Yo ya tengo cortadas algunas, para adelantar un poco el proceso. Voy a terminar de cortar. Es importante no rallarla. Si ustedes la rayan van a generar mayor oxidación, por ende va a quedar un poco más oscura la mermelada. Eso define mucho el gusto de cada uno, pero si en caso de que no les moleste, que tengan un color café en la mermelada, pueden rallarla y van a generar menor tiempo de cocción. Si no, lo ideal es trozarlas en cubitos. Como lo estamos haciendo acá. Como les comentaba, pueden usar distintos tipos de manzana. No es limitante el color de la manzana, pero sí deben tener en cuenta que este tipo de manzana se oxida más lento que la manzana roja. Una vez que ya tenemos los cubitos cortados, lo siguiente que vamos a hacer es prender la cocina y vamos a llevar a fuego. Primero vamos a agregar el agua. A nuestra olla. Vamos a colocar a fuego lento. Vamos a agregar los cubitos de la manzana. Vamos a agregar el jugo de limón. Revolvemos, siempre a fuego lento. Es importante revolver o hacer este paso de mezclar todo, ya que el ácido cítrico del limón nos va a ayudar a que no se oxide. Y por último vamos a agregar la ramita de canela. En nuestro caso vamos a utilizar rama, así que agregamos una ramita. Y cocinamos a fuego lento durante 30 o 45 minutos. Depende mucho del tipo de manzana que ustedes vayan a utilizar el tiempo de cocción. La manzana verde se va a demorar un poquito más, ya que es más ácida y va a tener menos contenido de azúcar. Del azúcar natural, hablando de la fruta, porque no adicionamos ninguna fruta. Y pasado en el tiempo de 45 minutos, nosotros vamos a encontrarnos con una mermelada ya terminada, como la que nosotros tenemos acá. Es una mermelada que está sin azúcar, pueden decirle compota también o pasta de manzana. Los cubitos nosotros los aplastamos con un moledor de papa. Entonces de esa manera ustedes llegan a la textura que ustedes deseen. Si lo quieren bien pastoso, le dan mucha presión. Y en caso de que quieran con pedacitos o trocitos de fruta, solamente aplastan una parte de la preparación. Una vez que nosotros ya tenemos esto, que ya dio el punto y lo apagamos y lo trajimos acá, entonces en caliente agregamos el endulzante. La función del endulzante es simplemente darnos el sabor dulce. No va a actuar como conservante en el caso de las mermeladas con azúcar, que vamos a ver luego. Entonces acá no hay una regla básica para agregarle, sino que simplemente es de acuerdo al gusto que ustedes deseen. También lo que pueden hacer es directamente envasarla sin endulzante y una vez que ustedes vayan a consumir la mermelada, abren el frasco y ahí agregan el endulzante que ustedes deseen. ¿Por qué no agregamos el endulzante? En el caso líquido no agregamos el endulzante durante la cocción. Normalmente cuando nosotros le damos cierta cantidad de temperatura a este tipo de endulzante, despiden sabores amargos, que son los retrobustos que nosotros sentimos cuando consumimos el endulzante. Por eso es recomendable siempre utilizarlo agregándolo cuando ya lo sacamos del fuego o en su efecto cuando ustedes abren el frasco para consumirlo. Bueno, ahora quédense atentos porque vamos a empezar con otra preparación. Ahora comenzamos con la mermelada de manzana con canela, pero esta vez va a ser con azúcar. Nosotros ya acá tenemos una cantidad determinada de azúcar. Para que ustedes más o menos calculen, nosotros usamos 5 manzanas por una taza de azúcar. Esto es aproximadamente, en reglas generales, 1 dividido 2. 1 kilo de fruta por medio kilo, aproximadamente entre 400 y 600 gramos de azúcar. Para que ustedes tengan más o menos la regla. En el caso de las manzanas, son más o menos 5 manzanas medianas con una tacita de azúcar. Lo vamos a proceder a lo mismo. Las manzanas tienen que estar previamente lavadas. De igual manera pueden ser una mezcla o un mix de manzanas. Además, no necesariamente tienen que usar solo una variedad. Sí tienen que tener en cuenta que la manzana verde se oxida un poco menos y es un poco más ácida. Una vez que ustedes peguen la manzana y la cortan en trocitos, lo que vamos a hacer es, mientras vamos cortando la manzana, le vamos a ir agregando jugo de limón, en este caso. La función del jugo de limón es evitar la oxidación rápida de la manzana. Aproximadamente necesitan para las 5 manzanas, medio jugo de limón exprimido o una cucharita de sucedaño en el caso de que no tenga. Cortamos en cubitos. En este caso también tenemos la posibilidad de utilizar saborizante. Podemos usar, en nuestro caso vamos a usar canela, puede ser rama o polvo. En el caso de que sea molida, tiene que ser no más de un cuartito de cuchara de té. Y en el caso de que sea rama, una ramita más o menos para las 5 manzanas que nosotros tenemos. Vamos a proceder agregando la manzana. Posteriormente vamos a agregar la canela y finalizamos con el azúcar. Es muy importante agregar el azúcar uniformemente. El azúcar también va a ayudar a que no se oxide tanto. Entonces, una vez que ya tenemos estos ingredientes, lo podemos dejar reposar unos 10 minutos para que el azúcar suelte el jugo de la manzana. Y los dejamos, lo ponemos a fuego lento. Siempre fuego bajo o fuego lento, porque eso nos va a evitar que el azúcar se queme. Porque si no, se nos va a caramelizar el azúcar antes de que la manzana llegue al punto de la mermelada. Entonces, si ustedes ven, el calor lento va a ir adicionando jugo o la propia agua de la manzana. Esto es para todas las frutas iguales, fuego lento, no a un fuego rápido. Si no, nos terminan quedando todas las mermeladas del mismo color, un color muy café. Y acá se debe cocinar revolviéndose cada 2 o 3 minutos más o menos para evitar que se vaya a pegar a la ola durante 45 minutos aproximadamente. Una vez que pasaron esos 45 minutos, ustedes van a encontrar la diferencia entre las mermeladas, ya que esta mermelada, por ejemplo, que está elaborada con azúcar, está un poco más café. Si ustedes ven, nosotros esta mermelada ya la teníamos previamente lista, para que ustedes puedan ver las diferencias. La de color más claro es la sin azúcar y la oscura es con azúcar. Acá se pasó un poquito también el color del azúcar. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es el envasado de las dos mermeladas, tanto la mermelada sin azúcar como la mermelada con azúcar. Para la mermelada sin azúcar se recomiendan siempre frascos pequeños, ya que el tiempo de conservación de esta mermelada no es más allá de los 3 meses. Una vez abierto, solo dura 3 días en el refrigerador. Entonces se recomienda siempre, por más que sean muchas personas, tratar de utilizar frascos pequeños. En nuestro caso vamos a utilizar uno de 200 cc. Vamos a rellenar. Con cuidado. Lo ideal es que ustedes apenas terminen de sacar la mermelada del fuego directamente a envasar. El frasco debe estar previamente esterilizado. Muy importante eso, por más que lo compren y esté nuevo el frasco, igual deben esterilizar. Vamos a agregar un poquito más. Y vamos a ir envasando la mermelada con azúcar. Vamos a ir envasando. Pueden dejarle la ramita de canela si desean, teniendo en cuenta que va a darle una rusticidad a la mermelada o pueden retirársela, como ustedes deseen. Es muy importante siempre que lleguen un dedo abajo, aproximadamente. Y recién ahí envasamos. Cerramos. Muy importante que la tapa que ustedes utilicen sea la tapa original del frasco o en su efecto el mismo método. Acá ya llegamos a la cantidad de un dedo menos, si ustedes ven. Y acá de igual manera. Una vez que ya tenemos envasadas las mermeladas, si ustedes ven esto pesa casi el doble que este frasquito, entonces los vamos a llevar a baño María, que es el proceso el cual nos va a permitir la conservación de estas mermeladas. ¿Cómo es el procedimiento? Directamente llevamos a una olla con agua. Podemos envolverlos en diario o podemos poner un pañito de cocina debajo que esté limpio. Y los colocamos acá. Los llevamos a ebullición durante aproximadamente, en este caso por ejemplo, son 15 minutos ambos, teniendo en cuenta que uno tiene la mitad de los productos, del peso. Y después de eso se sacan con cuidado del agua. Una vez que hierve el agua se mantiene el tiempo. Un dato muy importante. Y después de eso se retiran y se dejan boca arriba en un lugar mínimo 12 horas. Esto va a permitir que el frasco haga el vacío al momento del cambio de temperatura que va a tener la mermelada. Y recién ahí nosotros lo podemos manipular para llevarlo y conservarlo en un lugar fresco y oscuro. No tiene que tener luz directa del sol, así que eso es muy importante. Pueden dejarlo en una despensa o en algún lugar que sea fresco, que no tenga tanta oscilación de temperatura. Una vez que los abran, se recomienda guardarlo no más de tres días en el refrigerador y después desechar lo que vaya a quedar en la mermelada. Con estas mermeladas los invito a que puedan seguir viendo nuestros videos en la página de la Municipalidad de WITS a lo largo de todo este mes.